Vamos a recibir a nuestro primer invitado que ya está con nosotros, el abogado Robert Friend. 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 Ya le vamos a preguntar bien, a ver, abogado. Sí, bonito. Muy buenos días, gracias por aceptar esta invitación. ¿Ese apellido suyo de dónde es? ¿No escucha? No, escucha, no. Es inglés, pero tiene una historia, no sé si la estoy escuchando, sí lo escucho, pero no sé si me están escuchando. Sí, lo escuchamos. ¿Me escuchan ahí? Sí, lo escuchamos. Sí, lo escuchamos, abogado. Bien, bien, nada, les decía que tiene una historia, una historia bastante larga, inglés, inglés. Ok, abogado, bueno, gracias por aceptar esta invitación y justamente vamos a entrar al tema central, que es el tema, pues, de Raúl González, que está designado legalmente como superintendente de bancos, tanto por el Consejo de Participación Ciudadana, pues, y ahora por la Asamblea. Pero, ¿qué pasa? Hay intromisión, sin duda alguna, del gobierno directa en esta pugna, porque, a fin de cuentas, es una pugna. ¿Cómo está esa defensa de él en estos momentos? Bien, la defensa de Raúl González siempre va a estar firme, preparada y atenta para iniciar las acciones legales que hay que iniciar. Sin embargo, yo quiero tocar un punto que ha manifestado Raúl González el día de hoy en una entrevista. Raúl González dijo, me da pena, porque más allá de que pueda o no pueda ser superintendente de bancos en el país, me da pena porque el país se ha caotizado con este asunto en donde yo estoy involucrado. Es decir, siento que yo soy la piedra en el zapato para que el ejecutivo y el legislativo rompan un diálogo que estaban prácticamente encaminados. Dice, yo no quiero ser la manzana de la discordia en este problema y en verdad que como ciudadano yo hago un llamado a la paz, hago un llamado al diálogo entre todas las funciones del Estado y que mi problema, porque ayer que pudo observar que le pusieron una denuncia por peculado, usurpación de la función y un sin número de circunstancias más. Entonces, yo le escuché muy atentamente a mi defendido. Usted sabe también que a veces los abogados malintencionados son los que terminan provocando también los incidentes y los problemas. Entonces me dice, yo realmente no quiero problemas. Lo que yo quiero es que he pensado que mi designación ha sido válida, que no existe violación al debido proceso, que no tengo impedimentos. Y bueno, cuando ya yo tenga la razón, pues tendré que tomar mi decisión, dándome a entender inclusive de que él no está aferrado al cargo. Entonces, efectivamente, lo que ha sucedido es que Raúl González fue designado, fue posesión de emplea, se acordonó la superintendencia de bancos de Guayaquil y de Quito en pleno estado de excepción, con tremenda explosión que se dio en Cristo del Consuelo. Entonces, eso a la ciudadano le provoca malestar, ¿no? Con la falta de seguridad, en el Instituto de Seguridad Social. Entonces, Raúl González tiene una disputa, cuando me dice, yo no me siento cómodo, porque como ciudadano no quiero ser parte del problema. Tenemos, abogado, tenemos un problema de audio, de conexión, al parecer es en internet, no sé si la ubicación donde estamos nos impide que tal vez tengamos una señal más fluida. No sé si nos está escuchando. No nos escucha, creo, el invitado, el abogado Frey. Vamos a ver si mejoramos la señal, si le indicamos que por favor salga y vuelva a entrar para tener una mejor señal. Lamentablemente tenemos problemas con el audio y con el video también a rato. Impresionante, algo que sí es verdad, ¿no? Mientras el país está caotizado por explosiones, por temas de inseguridad, todos los policías están acordonando, pues, la superintendencia de bancos. No hay policías para cuidar a los ciudadanos de a pie que a diario los asesinan en las calles, a familias enteras asesinan y se meten incluso hasta las casas, pero sí hay policías para custodiar a la superintendencia de bancos para que no entre una persona de Guayaquil, ¿no? Imagínese. Que fue ganadora de un concurso. Intentemos nuevamente con el abogado Robert Frey, este, tener la conexión. Abogado, no sé si ya estamos con una señal más estable para poder continuar con esta entrevista. Sería importante tener más detalles de lo que está ocurriendo dentro de esta pugna en la superintendencia de bancos que no se deja posesionar o no se le permite posesionar al superintendente Raúl González y que el gobierno ya ha dicho, incluso ya ha mandado una nueva terna e incluso hay una un pronunciamiento del presidente del consejo de participación ciudadana y control social, el abogado Hernán Ulloa, que ha dicho que ellos van a cumplir con el tema este de la de de la nueva terna y que están práctica, él prácticamente a título personal ha tomado un pronunciamiento a nombre casi que del consejo de participación ciudadana. Y claro, prácticamente se está viendo que está direccionado alineado directamente con el gobierno, ¿No? Porque de todas maneras ese proceso ese proceso judicial continúa y y no se puede nombrar así de sencillo pues a otro superintendente porque él lo quiera, Jaime. Abogado, creo que ya estamos en otro lugar, ojalá que podamos tener la conexión más estable. Sí, creo que sí, creo que ahora estamos ya bien. Ya, correcto. Abogado, ¿Por qué el presidente de la república se ha empeñado tanto en evitar la posesión de el superintendente de bancos, Raúl González? Sabe que es una pregunta que nosotros no las hacemos todos los días, ¿No? Eh ¿Por qué existe ese interés desnotable parte de no sé si de la presidencia específicamente del señor presidente de la república o será de sus asesores, de sus consejeros? ¿Qué es lo que le indican? Eh es cuestionable, es preocupante también porque conocemos que Raúl González pues fue parte de la terna, pues no que se supone que fue revisada por el propio ejecutivo, pero pero insisto, esa esa pregunta se encuentra rondeando siempre en la cabeza de la ciudadanía, pues y nosotros también siempre nos cuestionamos aquello. Pero más allá de eso, quiero retomar algo que usted dijo muy importante sobre la postura que tiene el presidente del consejo de participación ciudadana y control social Hernán Ulloa. Y esto sí es importante aclarar porque ayer la comisión de transparencia y participación ciudadana emitió un informe, ¿Verdad? Porque han ellos llegado a la conclusión de que Hernán Ulloa se encuentra en plena usurpación de funciones en ese conflicto que ha mantenido con Sofía Almeida. Y no solamente ese caso, sino que en este momento también Hernán Ulloa se encuentra en una presunta usurpación de funciones porque él, a través de un comunicado, porque él trata un poco de ocultar el efecto de ese acto administrativo diciendo que es un comunicado o un informe, le dijo a todas las autoridades a nivel nacional que Raúl González Carrión no ha sido designado y que era subrogante, que ya no es parte de la superintendencia de bancos, Guadalupe Cabezas tenía que ocupar el cargo. Sobre este tema es importante hablar. ¿Quién dirigió la reunión donde se designó por mayoría ahí en el Consejo de Participación Ciudadana ese día? Él, él, y aquí quiero hablar algunas cosas, no solamente él, él es responsable de todo lo que está ocurriendo en este caos que se ha presentado en el país. Primero, él fue quien votó en contra de la candidata favorita al gobierno, es decir, él aceptó la impugnación que le presentaron, él, él. Él también fue quien armó el caos en contra de Raúl González inventándose de que Raúl González tenía un impedimento legal para ejercer el cargo y comenzó esa campaña mediática. Él también probablemente se encuentre involucrado en este modus operandi porque, oh sorpresa, la misma jueza que lo sentó a él en el cargo como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es la misma jueza que termina suspendiendo la posesión. Sí, no, claro, lo nombra él como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y es la misma jueza que interrumpe la posesión de Raúl González en la asamblea y declara la nulidad del proceso. Él, en la misma persona que ha acelerado, no sabemos por qué, quizás quiere de alguna forma congraciarse por los errores que él cometió en calidad de presidente del Consejo de Participación Ciudadana, inicia un nuevo proceso y no es que es tan nuevo, pues no, porque aquí el doctor Hernán Ulloa decide cumplir la sentencia en la parte que más le conviene. Cuando existe una nulidad y peor si es radical, pues como la iluminada de Larisa Ibarra, como así lo ordena la sentencia, se supone que todo regresa a foja cero, es decir, se comienza a cumplir este proceso de designación desde el artículo uno de su reglamento, es decir, tenían que haber convocado nuevamente a la ciudadanía para conformar las comisiones de calificación de las carpetas de cada uno de los integrantes de la nueva terna. Eso no ha sucedido. El señor, como un caballo de carrera, solo mirando hacia adelante, cumpliendo un objetivo en particular, se ha ido en contra inclusive de la voluntad de este cuerpo colegiado. Es decir, en la título personal, y así lo dijo en una entrevista en otro medio, él ha aceptado la terna, ha aceptado los informes y ni siquiera lo ha hecho en valoración de las sesiones del pleno y del cuerpo colegiado. Es más, fue de conocimiento público un comunicado que sacaron tres consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, acusándolo a este señor de usurpación de funciones, porque está tomando decisiones respecto a este concurso sin la mayoría del pleno del Consejo de Participación Ciudadana, entre otros sin números de irregularidades, como por ejemplo, que él, a través de este comunicado, que envía a todas las autoridades a nivel nacional, desconoce a Raúl González y dice que pues que la subrogante tiene que ser en este caso Guadalupe Cabezas. Guadalupe Cabezas, que para que la ciudadanía entienda, el día jueves en donde Raúl González fue posesionado, ella mismo le mandó un correo electrónico a Raúl González y le dijo, señor superintendente, le adjunto su acción de personal, y horas después Guadalupe Cabezas había renunciado a su cargo de libre remoción, que en su momento era de intendenta general institucional. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hernán Ulloa tiene que responder todas estas preguntas al país y cuál es su interés pues también de que Raúl González Carrió no se posesione. Perdón, ya está posesionado, no ejeran sus funciones. Abogado, ¿se cuestiona que la asamblea lo haya posesionado al superintendente Raúl González, a pesar de que haya esa orden judicial? No, eso de ahí es una decisión política propia de la asamblea que está dentro de sus funciones. ¿No se robó funciones la asamblea? No, pues si la asamblea dentro de sus atribuciones está la de posesionar a las autoridades, pues establecido en la ley y en la constitución. Ella hizo lo que la ley le establece. El problema está en que quieren acogerse de esa circunstancia para decir que la asamblea ha entrado en un delito de incumplimiento de decisiones legítimas y de autoridad competente. Pero la decisión de Larisa Ibarra no es ni legítima ni tampoco fue emitida por una autoridad competente. Primero, porque yo lo expliqué en algún momento, existieron irregularidades que se lo dijeron ahí en la audiencia. Habían dos acciones de protección idénticas gemelas y la ley es clarísima al respecto. El código orgánico de la función judicial en el artículo 160, inciso 3 y 4, te dice que ella tenía que haberse excusado de la causa. Entonces, por ahí ya hay irregularidades que ilegitiman su acción de protección y cualquier resultado que ella adoptó. Pero bueno, en este caso igual es una sentencia de parte de la jueza. Sí, pero yo puedo entonces decirle, estimado amigo, que yo entonces voy a presentar una acción de protección y le voy a decir al juez que me siento identificado con la luna y la luna es parte del buen vivir en mi suma causai y de desarrollo como persona y mi derecho a la identidad y por lo tanto quiero que me declare la propiedad de la luna o le pido que me case con la luna. Entonces el juez, en justificación de estos derechos constitucionales, me casa con la luna o me declara la propiedad de la luna. Yo le pregunto a usted, ¿quién me va a ejecutar esa sentencia ridícula? Nadie. Exactamente como la misma ridícula es cometida por Alice Ibarra, que ella, siendo una jueza de primer nivel de San Borondón, en donde no es la sede ni de la asamblea ni del consejo de participación ciudadana, se prometen las funciones propias de otras funciones del Estado. Bonita la cosa, o sea que en este momento vamos a provocar una inseguridad jurídica para el concurso del Contralor, del Procurador General del Estado, de los miembros del Consejo Nacional Electoral, porque cualquier juez iluminado piensa que a través de una sentencia y con la excusa de que tiene que ser de cumplimiento inmediato puede hacer lo que le dé la gana. Por eso es que no hay inversión en este país, no hay trabajo, porque no hay seguridad jurídica tampoco. Claro, y ustedes apelaron esa decisión de la jueza, ¿verdad? Correcto, eso está en apelación y la sala de la Corte Provincial tiene que producirse. Lo que me preocupa es que la directora provincial en el ámbito administrativo, María Josefa Coronel, le está dando largas al asunto, pues no. Queremos saber también qué interés hay en esta situación, porque la ciudadanía y el país necesita que eso se resuelva. El Ecuador no puede estar paralizado con un conflicto en la superintendencia de bancos y ya tiene que sortearse la causa, tiene que despacharse los recursos de aclaración y apelación y mandar el expediente para que se haga el sorteo público que le he pedido. Ella, entre más demora esta causa, más problemas y caos le provoca al país. Claro, lo que sí también llama la atención es que el presidente de la república respeta algunas decisiones de la justicia, pero cuando hay un habeas corpus que tienen que darle a un ex vicepresidente, ahí dice no, prácticamente el gobierno está metiendo mano indirectamente o directamente a la justicia, porque decir eso es como barrogarse funciones que no le competen. Correcto, y ellos sí están en un desacato, porque cuando usted me dice sí, pero la asamblea lo posicionó, pero es que la asamblea dentro de la ley y la constitución tiene la atribución de posesionar a las autoridades. Y por último, la presidencia de la república no puede decir yo no acato una decisión de un juez, inmediatamente le hago un allanamiento. ¿Y por qué a Larisa Ibarra no le han hecho también un allanamiento o no la han suspendido de su jurisdicción y no le han iniciado el sumario correspondiente con la celeridad que corresponde? Entonces estamos hablando que hay justicia selectiva. Abogado, una de las cosas que más se ha tratado en este tema del superintendente es que se lo acusa de ser correísta, se lo acusa de tener vínculos con Correa, vínculos con el correísmo. ¿Qué hay de cierto en esto? Porque bueno, vemos un superintendente joven, con un buen currículo, y que para haber llegado a la terna es porque cumplía los requisitos. Pero más allá de eso parece que el gobierno no se esperaba que pasen todos estos sucesos y que él, bueno, pues, lograra o llegara a poder obtener el cargo de superintendente y de pronto dice, es correísta. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Qué tan correísta puede ser él como para que no quiera dársele el puesto que ha ganado con méritos? Bien, le voy a contar a través de dos respuestas, ¿no? Una es política y la otra es la realidad de lo que creo yo que ha sucedido. Este operador político que estaba responsabilizado, pues, de revisar la terna, su perfil, inclusive hasta las creencias ideológicas, pues, no, si es que compartían o no compartían con los principios que este gobierno promulga, porque eso se supone que tenía que haber revisado, es lógico. Entonces, como le salió mal la jugada y no llegó, pues, la candidata que ellos querían que llegue, lo titulan de correísta, pues, a Raúl González, porque efectivamente pareciese que el gobierno, todo lo que le sale mal, le echa culpa, pues, a Correa. Y la segunda respuesta política es que están tachando en este momento al correísmo como lo peor. Se fue la señal, puede ser que le entró una llamada, pero bueno, ojalá podamos retomar, ahí está. Ahí me escucho, ahí estamos. Bien, le decía, están tomando al correísmo como que fuese la peor tacha, pues, evidentemente, te dicen, eres correísta, pues, está mal. Y en el ámbito político, yo le puedo decir, pues, bueno, el correísmo a la final sigue siendo una fuerza política en el país. Pero, pero también podemos analizar que si lo está apoyando el correísmo, porque usted sabe que la mayoría de la asamblea pertenece a la bancada de UNED y lo ha respaldado. De hecho, hay asambleístas que acusan que de una u otra forma, pues, ellos trataron de motivar al resto de los asambleístas para que votara a favor de la posesión. Obviamente, obviamente, está ahí la bancada de UNED, está la bancada social, está gente de Pachacuti, que está gente de Izquierda Democrática, asambleístas independientes que votaron por por Raúl González en su posesión. Y ahí salió, claro, una una iluminada, una asambleísta, creo que ha pedido Castillo, a decir que ha recibido presión. Entonces, yo me quedé como los locos cuando veo esas declaraciones. Entonces, yo me pongo y me meto en la página de la asamblea para ver, pues, ella cómo votó, pues, ¿no? Porque si a mí me presionan, ¿qué hago? Yo voto en contra. O me abstengo. Y hago la denuncia correspondiente. Es que yo no me abstendría, pues. Yo voto en contra. Y lo denuncio inmediatamente. Pero viene y se abstiene. Y después ya de una semana dice que ha recibido presiones y bla, bla, bla. Bueno, tú sabes que la mentira tiene patas cortas a la final. Pero lo que quiero decir es que Raúl González tiene un apoyo, no de una bancada en particular, sino de todas las bancadas que tienen conciencia y que están evidenciando, pues, que un juez de primer nivel no puede entrometerse en las funciones de la Asamblea Nacional. Entonces, podríamos dejar claro que tiene el apoyo por el suceso, la forma en que se ha domado, más no porque tenga una relación directa con el correísmo. Correcto. Es que es que tiene que entender una cosa. Esto no tiene nada que ver con el correísmo, ni tampoco tiene nada que ver con la superintendencia de bancos. Tiene que ver con la autonomía y la independencia de las funciones del Estado. El Consejo de Participación Ciudadana no puede permitir que esta sentencia de esta iluminada Larisa Ibarra tenga efectos, porque ¿qué va a pasar después? Cuando nos nombren al Contralor, entonces viene un aparecido y dice, a mí no me conviene ese Contralor, no me gusta, hay violación del debido proceso, se violaron mis derechos de participación ciudadana. El país va a entrar en un caos. Totalmente. Cuando la Asamblea tenga que ejercer sus funciones también viene un juez y dice que no es válido. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Este es un país de loco. ¿Dónde está el respeto y la independencia de funciones? ¿Para qué existen las funciones del Estado? Si la función judicial a través de un juez de quinta puede coger y deshacer todo lo que ellos están haciendo respecto de sus atribuciones y competencias constitucionales. Abogado, ¿y cómo se puede parar todo esto? Porque cada vez y cuando que se va a posesionar una autoridad, hay un amparo para que no se posesione. Primero, las autoridades del Consejo de la Judicatura tienen que dar la cara en este momento y decirle al país por qué no han ejercido la potestad disciplinaria como corresponde y ya no solamente echarle la culpa a la Corte Constitucional que limitó la esfera disciplinaria del Consejo de la Judicatura. Hay casos y tienen que averiguarlo en donde ya la Corte Nacional ha declarado errores inexcusables contra ciertos jueces y el Consejo de la Judicatura no los ha destituido, sino que les ha graduado la sanción y los ha suspendido. ¿A razón de qué? ¿Para qué? Para tener después a esos jueces entonces a su favor justamente para que diriman estas causas. ¿De qué estamos hablando aquí? Ellos tienen que darle la cara al país y tienen que comparecer a la Asamblea para dar las explicaciones necesarias. Abogado, tengo un mensaje de Ramiro Jaramillo en YouTube, dice, el delito de González es haber declarado que se va a poner a la venta del Banco del Pacífico. ¿Alguna vez lo dijo? No lo dijo así precisamente, pero yo creo que igual eso causó roncha quizás en algún lugar, ¿no? Él lo que dijo realmente fue, a ver, yo no estoy posesionado, no he revisado el Banco del Pacífico, no tengo los papeles en mis manos, pero efectivamente yo tengo que formar mi criterio técnico y mi criterio jurídico, y si veo que todo está de acuerdo a la ley, pues yo procedo como corresponda, pues no. Entonces, claro, otros entendieron probablemente de que si no estaba de acuerdo con la ley no se vende. Abogado, usted hace un momento cuando iniciamos la entrevista dijo, bueno, él quiere que se dé a conocer y que se siente que efectivamente él ganó por méritos, que no se ha vulnerado ningún derecho, y luego tomará la decisión de de repente de si aceptar el cargo, no, o simplemente abrirse porque no está aferrado a ningún puesto. Quiere decir que de pronto el señor González sí empieza a analizar la posibilidad de desistir, dejar todo a un lado, y bueno, decir hasta aquí, me imagino que también por las presiones que tiene que tener, ha sufrido presiones, amenazas, de todas maneras, es un ser humano normal, tiene familia. Normal. Pero sí la está, está analizando esa posibilidad. Raúl González la analizó desde desde el momento en que lo llamaron a renunciar, y lo único que quería demostrarle al país, que era una persona que tenía capacidad y que podía estar en ese cargo, y exponer su plan de trabajo y que lo vean que tenía solvencia jurídica y solvencia técnica en sus conocimientos. Y él lo dice, dice, ¿sabes qué? O sea, si quieren su cargo, quédense con su cargo finalmente, pero no me van a dañar mi nombre, y yo quiero que la justicia se pronuncie, y si yo tengo una sentencia a favor que ha demostrado que mi proceso de designación es totalmente válido, pues vamos a valorar en ese momento con la familia, con el equipo de trabajo, y si hay que entregarle la superintendencia, pues porque esa es la joya de la corona, pues hay que hacerlo, porque yo no me aferro a ningún cargo, pero el país va a conocer efectivamente que aquí hubo una campaña de descrédito, y que me han atacado personalmente, me han denunciado penalmente, se han metido con su familia, han sacado del trabajo a muchos de sus amigos, en las funciones en donde él había desempeñado o tenía alguna situación particular, entonces hay una persecución, entiendo, y me dijo que al papá también lo habían llamado para sacarlo de las clases de la maestría por decisiones superiores, entonces hay una persecución, y como usted dice Raúl, es ser humano, es una persona que siente, es una persona que también tiene temor, es una persona que vela por su integridad y la de su familia, su familia también sufre, entonces es normal que él coja y quiera decirle, toma, esto no, a mí no me ha dado de comer, yo he crecido por mis propios méritos. Abogado, me gustaría tocar el tema de Aparicio Caicedo, se filtró un audio en Teleamazonas, donde justamente Aparicio Caicedo llamó al, o lo llamó el superintendente de bancos, Raúl González, a decirle que renuncie en cuanto a lo que estaba ocurriendo cuando él se quedó justamente solo en la terna, que el presidente de la república no lo quería en esa terna, ¿a él anticiparon todo esto antes de participar dentro de la terna para superintendente de bancos, que iba solamente tal vez como un relleno? Bueno fuera, estimado, me hubiese encantado que a mi amigo le hayan dicho sabes que Panabás como relleno, porque en ese momento Raúl González no entraba en la terna y le iba a decir gracias amigo, yo no participo, hubiese sido bueno que le hayan dicho las cosas y las reglas claras desde el principio, y lamentablemente creo que hubo un exceso de confianza de este operador político creyendo pues que él podía monitorear este proceso en la forma que él quería, pues y lamentablemente el resultado fue totalmente desastroso para él, pues y para poder justificarse con la presidencia de la república, pues le tiran toda la responsabilidad y lo atacan a Raúl González. Ese es el resumen de la historia. De pronto son amigos, alguna vez tuvieron algún tipo de conversación, Raúl González, con Aparicio Caicedo, algún tipo de encuentro, porque. No. Bueno, yo pongo en la terna a alguien que más allá de sus capacidades, ¿no? De que cumpla los requisitos, conozco, ¿no? De pronto anteriormente hubo algún acercamiento, conversaron, porque para yo tener, digamos que la seguridad de llamar a alguien y pedirle un favor o decirle vas a ir, no vas a ir, te pongo de relleno, no te pongo de relleno, acepta, no acepta, es porque hay algún vínculo, por lo menos, de amistad. Mire, estimada periodista, usted sin estar en el puesto de consejera, está haciendo el análisis políticamente correcto. Eso era lo mínimo que tenía que haber hecho. Eso era lo mínimo que tuvo que haber hecho y nunca sucedió. Ni siquiera se han presentado, ni siquiera le han dado la cara a Raúl González. Hacer esa intermediación, ese diálogo. O sea, mañana cogen el nombre del abogado Roberto y usted se entera recién y usted postula y de repente le lo llaman. Le dicen, ¿sabes qué? Mire, lo llaman y le dicen, oye, ¿quiere estar en la terna del presidente de la república? Uno dice con orgullo, sí, obviamente con orgullo quiero estar en la terna del presidente de la república, es un honor, pero uno piensa que después de estar en la terna, le van a, o previamente, ¿verdad? Antes de ya ponerlo directamente en ese decreto ejecutivo, que se van a sentar con él, conversar, pues, ¿cuál es la planificación? ¿Qué es lo que pretende? ¿Por qué lo quieren en la terna? ¿Cuáles fueron los los criterios que utilizaron para escogerlo? Bueno, qué sé yo, pues, ¿no? Pero nada de eso ha sucedido. ¿Quiere decir que no hubo ningún acuerdo previo, como manifiesta el señor a París? No, 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 no. Y un sinnúmero de cosas. No, lo que sí ocurrió es que cuando Raúl González Carrión llegó a la etapa final, que es ya la exposición del trabajo, luego que Hernán Ulloa votó en contra de Rosa Matilde Guerrero, lo llaman, pues, efectivamente a Raúl, varias personas, a decirle, ¿sabes qué? Tienes que retirarte de la carrera. Se le dañó el segundo, se le dañó la bicicleta al tercero, pero no te queremos, no queremos que tú llegues. Entonces, claro, cualquier persona con dignidad, cualquier persona con proyección profesional y que se ha preparado para este concurso, para cualquier maratón o para cualquier competencia, ya al final de la meta que te digan, retírate, sabiendo que no hay nadie más en ese concurso, ¿qué harían ustedes? Vas a seguir y vas a llegar. Abogado, la llamada, en la llamada que que se filtró, se nota que Aparicio Caicedo está molesto y sus respuestas fueron, diría yo, tal vez hasta un poco grosera contra Raúl González. Sí, 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 se nota que hay ahí algún exceso de temperamento y carácter. Creería yo que esa llamada quizás no refleja lo que realmente sucedió. Raúl González lo expresó públicamente en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Transparencia y Participación Social respecto de esa llamada. Y nada, es penoso, es penoso que se haya salido de esta situación de control, que haya llegado a hasta estas circunstancias, porque nadie quiere estar metido en problemas, lo que uno menos quiere en la vida es tener problemas, y son errores que el gobierno también tiene que reconocer, tiene que aceptar, tiene que enmendar, y pues ojalá que esta situación de Raúl González llegue a su fin, ya sea que se lo reconozca o que no se lo reconozca, pero que sea la final, la sala de la Corte Provincial que tenga un pronunciamiento. Abogado, finalmente, usted cree que haya esa posible destitución de la cual se habla de los 70 asambleístas que posesionaron a Raúl González? Imposible, y le digo por qué, si se da cuenta el ministro de gobierno por la tarde de ayer dijo que iba a analizar esa circunstancia, que lo iban a conversar, y que bueno, que efectivamente no había diálogo con la Asamblea por el problema de Raúl González, o sea, Raúl González es la manzana, la discordia. Y ya en la tarde noche, el señor presidente de la república dijo que no, que esa situación de la destitución de los 70 asambleístas no le pasa por la cabeza a ellos, y que no está dentro de sus, de su, de su, de su, no lo dijo, no lo dijo así, directo, dijo, por el momento no dijo. Sí, pero usted sabe que. O sea, no descartan la posibilidad, dejan abierta la puerta. Sí, como, como lo ha dicho el presidente respecto a la muerte cruzada, lo ha dicho 50 mil veces y la puerta sigue abierta, lo ha dicho sobre la consulta popular y la puerta sigue abierta, lo dice respecto de los 70 asambleístas y la puerta sigue abierta. Yo creo que es una situación política que lo manifiesta, pero él no se va a meter a un choque de trenes tan fuerte. Y la asamblea tampoco, y aparte que para destituirlos él no tiene la atribución, a por si acaso, el presidente de la república no tiene la atribución para destituir a los asambleístas. Quien puede destituir a los asambleístas es la corte constitucional, y siempre y cuando exista una sentencia de la sala de la corte provincial de justicia del Guayas, ¿verdad? Que confirme la sentencia ridícula de Larisa Ibarra y que después se presente una acción de incumplimiento por parte del gobierno que la conozca la corte constitucional y la resuelve de aquí en dos, tres, cuatro años. Es decir, ya probablemente no hay ni asamblea. Oiga, finalmente, lo mismo podría pasar con el presidente de la república que se arroga funciones, este, no aceptando las órdenes de la justicia. El cumplimiento de una sentencia. La asamblea lo puede llamar a juicio político y destituirlo. Y un juez también de chuchufindi puede coger y emitir alguna acción de protección y destituirlo del cargo, pues. Aquí hay el Ecuador es un país de locos y pasa de todos. Si vemos un burro volar probablemente es tan normal. Abogado, antes de despedirnos, podríamos llegar a tener dos superintendentes, porque si el Consejo de Participación Ciudadana sigue en su proceso de designar con una terna nueva y vamos a vamos al caso hipotético de que la corte falla a favor del señor González, ¿qué pasa ahí? Me daría pena por el otro superintendente o superintendenta, porque creo que hay una mujer también en la terna que se ha designado, porque tremenda vergüenza que le están haciendo pasar. Ahora, y esto es culpa, insisto nuevamente, de Hernán Ulloa, porque como como un caballo de carrera, solo está mirando hacia adelante, solo mira hacia adelante y está atropellando a quien sea, se ponga al frente, está vulnerando los derechos, inclusive, de estos tres candidatos en la terna, como por ejemplo, no haber convocado a personas para que vuelvan a conformar la comisión de calificación de los perfiles. Entonces, el señor es súper inteligente o muy vivo, que utiliza parcialmente la sentencia de Larissa Ibarra, desconociéndola a Raúl González, pero no inicia a foja cero el proceso, es decir, lo hace desde la etapa de la comisión de calificación porque sabe que eso le va a tomar más tiempo. Abogado, queremos agradecerle por haber aceptado dialogar con nosotros aquí en Ecuador en directo. Gracias a ustedes. Gracias al abogado Robert Frien, él es defensor del superintendente Raúl González. Gracias a ustedes. ¡Suscríbete al canal!